Por primera vez en el municipio se festeja el Día del Padre en Salostoc, donde el licenciado J. Carmen Lima Vásquez, su señora esposa y miembros del Honorable Ayuntamiento echaron la casa por la ventana, dando carretillas, palas, picos, herramientas para el campo, DVDs, pantallas y mini componentes, además de que disfrutaron de un lunch mientras se deleitaban con la música de un mariachi que les tocó las mañanitas a todos los presentes. Gracias por haber asistido a este evento de trascendental importancia y cariño para ustedes. Esperemos que con estos detalles que se llevan, no es lo que se merece lo que nosotros quisiéramos, siempre damos mucho más de lo que damos. Sin embargo, es con cariño, es con respeto y con admiración para los padres. Gracias, gracias a todos, síganlo pasando un día excelente. Felicidades a todos. Gracias. El color lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lento, como perdonando al tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Gracias. Gracias. Le agradecemos. Nunca se había acordado. Bien, este, pues usted qué opina que está tomando esta acción el presidente para hacer el Día del Padre? Yo también me ha gustado lo que anda haciendo, pero sabe qué? Acuérdene que hace falta nuestra casa grande. El panteón. Correcto, correcto. Bien. ¿Qué le diría entonces al presidente que siga trabajando? Que siga trabajando. Está joven, está joven. No va a ser como el pasado. Soy tu amigo Saúl Martínez. Gracias por permitirme entrar hasta sus hogares. Gracias. 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 Gracias.